Sé que suena raro, pero durante más de una década no tuvimos ningún juego de Mario en 2D. En 1992 y tras la salida de Super Mario Land 2, Nintendo le dio el relevo de los juegos 2D de la saga a Wario Land, que en su primer título fue promocionado como Super Mario Land 3, pero ya sabemos que eso terminó en una saga propia. Al igual que Yoshi's Island siendo vendido como la secuela de Super Mario World. Todo esto no lo digo por nada, y es que a partir de este punto la atención de los desarrolladores principales se dirigió a la creación de los juegos 3D de la franquicia y al nacimiento de una oleada de spin-offs con la cara del notas este. Lo más cercano que tuvimos fue la saga Super Mario Advance, pero realmente eran remakes de los juegos originales. Además uno de ellos ni siquiera era de Mario, así que ya me dirás tú que nos quedaba. Pero vamos a ver, ¿eres o no eres un fontanero? ¡No lo sé! 2006, año en el que salieron grandes obras, pero que destacó especialmente por el regreso de un pequeño fontanero en una consola igual de pequeña. La Nintendo DS fue para muchos su primera consola, y en mi caso, New Super Mario Bros. también fue mi primer juego. El concepto original de este era ser una nueva entrega en dos dimensiones del fontanero, con nuevos niveles, enemigos, cuestionables power-ups y una gran cantidad de secretos. Era llevar a Mario a una nueva evolución partiendo de las bases establecidas en los tres juegos originales. Este juego nos introduce a un mundo familiar y a un conflicto aún más familiar. Mario y la princesa estaban paseando tranquilamente por el reino champiñón hasta que llega, ojo, Bowser Jr. y la secuestra. ¿Y ya está ello? ¿Qué coño quieres que te diga que hay un monopolio galáctico otra vez o qué? New Super Mario Bros. mantiene la filosofía de diseño de los anteriores juegos. Tenemos los ocho mundos principales con temáticas ya establecidas anteriormente. Y aunque el juego no varía en estas como sí lo hicieron las entregas en tres dimensiones del fontanero, trata de aportar mecánicas que antes no fueron posibles por limitaciones técnicas. Para toda esta franquicia New, Mario tuvo tres nuevos movimientos que nacieron de los anteriores juegos en 3D. El triple salto, el salto bomba y los saltos en la pared. Más que aportar algo sumamente importante como para adaptar el diseño de escenarios en base a estos, significaban un repertorio mayor para cómo nos aproximábamos a los niveles. Que esa es otra, los niveles siguen teniendo el diseño establecido en Mario 3 y Mario World, haciendo que el jugador explorase para encontrar secretos o coleccionables. En este juego el coleccionable principal son tres monedas escondidas en ciertos lugares de cada nivel, que nos sirven para acceder a más de estos, a casas Toad o para fardarle a tu coleguita en segundo de primaria de que tienen más dinerillo virtual que él. Volviendo a lo comentado antes, New Super Mario Bros. aporta mecánicas a cada uno de sus niveles para que todo sea mucho más dinámico. Muchos de estos los seguiré recordando siempre por ser de los más originales de la franquicia, como aquellos en los que teníamos que avanzar por las paredes de una montaña, esos niveles en los que nos teníamos que abrir paso por unas alcantarillas, el retorno de las mansiones con estos enemigos que me asustaban una puta barbaridad, el nivel en el que caían rocas de fuego del cielo, o ese nivel en el que avanzábamos verticalmente y podíamos pasar de izquierda a derecha. Todo este juego rebosa amor por su franquicia. Pero no como los power-ups, eso me dan un poco de asco. Venga va, los tracks que nos ofrecían en esta entrega eran completamente inútiles a la hora de avanzar en el juego normalmente. Eran situacionales y después de haberme rejugado el juego por decimosexta vez, no he usado ni una vez el caparazón azul. Al champiñón gigante le hicieron un marketing de la hostia, pero no servía para nada, y el champiñón mini era... bueno, era mini. Lo más relevante de este último era que para avanzar a los mundos 4 y 7 tenías que derrotar al jefe del mundo anterior usando un Mario más pequeño, más vulnerable y sobre todo, más hijoputa. Ah sí, me faltaba hablar de los jefes. Antes de llegar a los castillos tenemos combates con Bowser Jr. en estas torres donde tenemos que avanzar verticalmente hasta llegar a la cima. Ahí es donde le pegamos una paliza al niñato rabioso, pero en los otros castillos tienen lugar combates inolvidables, que aprovechan a los enemigos más destacables del mundo al que pertenecen para hacer una versión mucho mejor. Por ejemplo, en el mundo 2 luchamos contra este Pokimomia, y en el mundo 6 contra un Monty Mole metido en un tanque que nos dispara vil balas. En serio, es que este juego es genial. Significó un punto súper importante para la franquicia, y hasta ofrecían modos como Mario vs. Luigi para ver quién la tenía más grande. ¿Quién tenía más estrellas? Era un juego brillante, y por supuesto, Nintendo supo cómo aprovechar este empujón. New Super Mario Bros. for Wii. He dicho que supieron aprovecharlo, no que lo hicieran bien. Aunque no lo parezca, en SE3 de 2009 no se presentó un port de New Super Mario Bros. DS, sino que se presentó New Super Mario Bros. Wii, su secuela. Este fue el primer juego de Mario 2D en una consola de sobremesa desde hacía más de 10 años. Y aprovechando esto mismo, decidieron tomar posiblemente la mejor y a la vez peor decisión de sus vidas. Hacer que este juego fuese multijugador. No me lo puedo creer. Voy a tener que llamarle para comprobarlo, es que no me lo puedo creer. ¡Sí! Si yo te vendía aire, ¿qué coño hago aquí? Ah, bueno, ahora me llaman, hijo de puta. Pero si son las 6 de la tarde, cabrón. Yo me acabo de despertar. La historia de New Super Mario Bros. Wii es la siguiente. Mario y sus compadres estaban celebrando el cumpleaños de la princesa hasta que aparece una tarta muy grande de la que sale Bowser Jr. y los Koopalings para secuestrarla. ¿Y yo y yo que los Koopalings están en el juego? ¡Está el mejor! ¡Está el mejor! New Super Mario Bros. Wii realmente no era un juego que tuviera mucha más variedad en el diseño de escenarios aparte de la establecida en la entrega de la DS. Esa filosofía de diseño seguía intacta, al igual que las temáticas de cada mundo, que seguían siendo las mismas. Aun con ello, trató de aportar cosas con las que el título pudiera resaltar por encima de su precuela. Obviando cambios en algunos escenarios que vuelven la experiencia un tanto más dinámica, además del regreso del salto-giro de Mario World que nos da más movilidad en el aire, el foco principal del juego hasta en su presentación en el E3 fue el multijugador. Más que ser un simple modo en el que cada jugador va por su cuenta mientras avanzan sin afectar demasiado lo que el uno o el otro hace, crea una experiencia conjunta dejando que haya colisiones entre los personajes. Y bueno, puedes tirar al puto Alejandro de la plataforma porque te debé 5 euros del otro día. En este juego se nos presentaron 3 nuevos power-ups. El champicóptero, porque a Nintendo les encanta crear objetos que te permitan saltarte medio nivel, la flor de hielo, cuya primera aparición fue en Super Mario Galaxy, y el traje de pingüino. Este, además de poder lanzar hielo, sirve como un sustituto mucho más intuitivo y útil que el caparazón azul de New Super Mario Bros. DS. Por cierto, Yoshi está en el cuello, se me había olvidado decirlo. Y a ver, quizá es una opinión un poco impopular, pero adoro el regreso de los Koopalinks. He de decir que sus combates son un poco repetitivos y no varían demasiado, pero siempre me ha parecido que sus diseños tan coloridos serán geniales. Como los Big Bang Koopas, ¿no? ¿Quién? También es bastante curioso cómo sus fases en los castillos al final de cada mundo hacen referencia a Yoshi's Island, con cómo Kamek altera el escenario usando su magia. Bowser Jr. también regresa, y en vez de tener la misma batalla, pero con ligeras variaciones, las veces que tenemos que luchar contra él, tenemos que hacerlo mientras vuela en su helicupa. Pero la cereza del pastel y que corona este juego es ese final magistral, en el que Bowser se volvía gigante por la magia de Kamek, y nos teníamos que abrir paso utilizando sus propios ataques para que rompiese las paredes. Un gran final para un juego que cumplió con todo lo que se propuso. Y yo, no me quites el objeto. Aunque desde el salto a las tres dimensiones del fontanero, Nintendo se ha centrado en crear experiencias más interesantes y compactas como Sunshine, Galaxy o Odyssey, no podemos negar la influencia que ha tenido New Super Mario Bros. en la saga, dando como resultado la creación de toda esta subfranquicia e inspirando a futuros juegos del fontanero como 3D Land o 3D World. Siempre recordaré estos como los títulos que marcaron a toda una generación de jugadores. De hecho, sin New Super Mario Bros. DS no tendríais a un celiaco hablando de Mario siempre que puede. Pero espero que esta sea la última vez que tenga que hablar de estos juegos. Venga ya, esto tiene que ser coña. La época de la 3DS y la Wii U fue muy complicada para Nintendo. 3DS ya llevaba un tiempo en el mercado, pero había tenido un comienzo un poco duro. Y Wii U tuvo un marketing especial. Pero hoy vamos a destacar especialmente un anuncio. El de New Super Mario Bros. 2 en el E3 de 2012. Definitivamente voy a explotar mi casa después de esto. Al parecer a Nintendo no le gustaba que la Wii tuviese números. Así que decidieron hacer a esta entrega una secuela directa de New Super Mario Bros. para la Nintendo DS. Aunque está claro que toma inspiración tanto de este como del juego de la Wii. La historia básicamente es la siguiente. Mario y Luigi estaban de terrafeo con la princesa hasta que deciden irse volando a robar monedas del cielo. Pero vaya por Dios, los Koopalings se han vuelto a llevar a la princesa. Bueno, a ver, ¿puedes hacer una puta historia distinta por favor? No puedo, solo sin Mario. ¿Y qué? New Super Mario Bros. 2 es la entrega más... Play it safe. ...aburrida y básica de toda la saga. El título tiene de nuevo un diseño de niveles creado a partir de las bases del primero. Y todo en general es exactamente igual que en sus precuelas. El juego premia la exploración, los coleccionables siguen siendo las monedas estrella. Y las temáticas de los mundos son las mismas. Excepto que ahora existen dos mundos sacratos como en la Nintendo DS, pero no tienen ninguna temática establecida. El juego hace mucha referencia a Super Mario Bros. 3, comenzando con el hecho de que vuelve la hoja Tanuki. Funcionando exactamente igual que en ese juego y otorgando muchas más posibilidades a la hora de diseñar escenarios un poco más verticales. También regresan el champiñón mini, la flor de fuego y el champiñón gigante, que sigue siendo igual o incluso más inútil que en su primera aparición. Pero no obviemos que este juego va sobre el capitalismo. En absolutamente todos o casi todos los plataformeros, las monedas habían sido una forma de guiar al jugador a lo largo del nivel. Mostrándole posible secreto o simplemente la ruta que hay que seguir para llegar a la meta. Aquí es igual, pero New Super Mario Bros. 2 centra su temática principal en conseguir dinero. Hay aros dorados que convierten a los enemigos en oro. Si golpeas un bloque con monedas muchas veces, te lo puedes poner en la cabeza. Hay una flor de oro que hace que Mario convierta cosas en monedas. Básicamente el juego quiere que todo te dé dinero. Es una propuesta desinspirada, sí, pero hay que admitir que al menos hay cosas divertidas. Y conseguir tantas monedas puede llegar a ser satisfactorio. Aunque antes hemos visto que en este juego... ¡Vuelven! Por segunda vez consecutiva, los Koopalings hacen su aparición secuestrando a la princesa y esta vez no tiene el mismo impacto. En esta entrega estos son únicamente combates finales de cada mundo. Mientras que en las torres peleamos siempre con los rinocerontes Reznor. Y sí, se llaman así, lo he buscado en Mario Wiki. Pero joder, ni siquiera cambian un mínimo respecto a los de la entrega de la Wii. Ni el de Iggy varía. De hecho empeora y lo original que fue el enfrentamiento en aquella entrega se vuelve un chiste en este juego. Así que vete a la mierda, palmera. El único que cambia, claro, es el jefe final. Que termina siendo de nuevo un Bowser gigante que nos persigue, pero ahora verticalmente. ¡Os lo juro! ¡Es distinto! Y ya, eso es New Super Mario Bros 2. Admito que he rejugado esta entrega más veces de las que me gustaría y que en general el juego no es malo. Está claro que no estuvo hecho con tanto cariño como el original. Y que prácticamente fue creado con el cometido de rellenar un hueco en el programa de salidas de la compañía. Pero a día de hoy los sigo disfrutando y, joder, es que no puedo demonizar un juego con unos controles y diseño de niveles tan bien cuidados. Pero no, New Super Mario Bros 2 no es el mejor juego del fontanero. Y cualquiera diría que habiendo causado una impresión tan mala, Nintendo seguro que no presentaría en ese mismo E3 de 2012 un juego con exactamente los mismos problemas que tiene el anterior, causando que la franquicia se viera como repetitiva y desinspirada, ¿verdad? ¡Oh yeah! ¡Mario Time! New Super Mario Bros U. Es el mejor New Super Mario Bros. Y tiene multijugador, así que... Tienen un checkpoint en mi casa. Realmente este juego está hecho para cerrar la saga de la mejor manera, aunque, seamos sinceros, no varían demasiado en el gameplay. En lo que sí lo hacen es en la historia. Básicamente, en vez de secuestrar únicamente a la princesa, Bowser invade el castillo entero, lanzando a Mario y sus amigos a lo más lejano del reino champiñón, desde donde tendrán que avanzar hacia el castillo de la princesa para detener a Bowser y a los Koopalings. ¡Otra vez! Se tomaron un poco más en serio este apartado del juego y se puede apreciar en los pequeños detalles, viendo cómo poco a poco el castillo de Peach va siendo cada vez más controlado por Bowser. Que, por cierto, en los anteriores juegos los mundos estaban separados los unos de los otros. Pero aquí tenemos un mapa interconectado, como en Super Mario World, que, he de ser honesto, no es la gran cosa, pero menos da una piedra. Ahora bien, realmente el juego es el de la Wii, pero en HD. No será la primera vez que hayáis escuchado esto, pero realmente este título no varía en casi nada. Las temáticas de los mundos vuelven a ser casi que las mismas, pero ahora tienen nombres relacionados con la comida. Y los niveles están diseñados con la misma estructura, pero esta vez hay varios que son mucho más memorables. Pero eso es lo único que se sale de la norma, porque realmente todos los niveles siguen pecando de hacerse repetitivos. En su momento, todo el mundo comentó que este podría haber sido el estándar. Que el juego podría haber demostrado mucho más simplemente haciendo que todo el título tuviera momentos así de memorables. Pero bueno, al menos hay algún power-up nuevo, ¿no? La Super Bellota, el único nuevo power-up que aparece en este juego. Con él, Mario puede planear en el aire, tener un pequeño impulso y hacer un salto-giro más alto. En sí es una adición decente e increíblemente satisfactoria de usar, pero, como digo, es el único nuevo. Lo que también añaden para facilitar el progreso a lo largo de los niveles es, bueno, usar bebés. ¡Pero por qué no decir nada! Básicamente esos bloques con los que podías volar o iluminar un nivel oscuro se sustituyen por bebés Yoshi. El rosa puede llenarse de aire y flotar, volviendo a algunos niveles un completo chiste. El amarillo puede iluminar los caminos oscuros y el que innova de cierta manera es el Yoshi azul, que puede meter a los enemigos en burbujas. Además, todos ellos se pueden comer a los enemigos, así que sí, esta es su cena. Realmente son más un apoyo que algo completamente relevante, pero al menos consiguen variar un poco y le dan personalidad a algo que antes era un gorrocóptero y una puta lamparita. Pero adivinad que no varía. Exacto. Los jefes. En New Super Mario Bros. U vuelven a aparecer los Koopalings. Y no, los combates no son nada del otro mundo. Algunos sí que cambian un poco respecto a los anteriores títulos, como el combate de Roy donde tenemos que esquivar los Bilbalas que nos lanza mientras se mueve entre plataformas. O como el combate de Iggy que decide desafiar las leyes de la gravedad y caminar por el techo. Pero ellos llegado a este punto son relleno. Y sí, hemos quemado a palmera. En las torres pasa algo parecido a New Super Mario Bros. 2. Y es que en vez de luchar contra los Koopalings, peleamos siempre contra Boom Boom con muy ligeras variaciones en cada mundo. Tal y como pasaba en Super Mario Bros. 3 o incluso en 3D Land. Pero oye, no podemos olvidar que este juego nos trajo al mejor personaje de toda la saga de Mario. El caco gazapo. Ya no es que sea el mejor personaje de Mario, es que es el mejor personaje de toda la historia de los videojuegos. A ver, simplemente le perseguimos en algunos niveles porque el cabrón comete hurto diariamente, pero no me podéis negar que es original. Pero a ver, tío, que es lo único original que tiene el puto juego, por eso lo ves así. Que estás tonto, tío. ¡El puto caco gazapo! Podría haber sido el protagonista de este juego. ¿Qué coño? Podría haber sido el jefe final de este juego. Y no me puedo creer que Bowser vuelva a hacerse gigante. Ah, sí, perdón. Es que les gusta buscar ideas en los contenedores de reciclaje después de un café y un cigarro. En sí, el camino que se construye hasta el castillo de la princesa es fantástico. Y la música que suena en el mapa hace que este momento sea muy memorable. Pero es la tercera vez consecutiva que hacen a Bowser gigante. Y no, el combate no es malo, pero ya no es sorprendente ni memorable. Es simplemente un combate que, sí, hace referencia a todos los que hemos tenido a lo largo de la subfranquicia. Y es distinto a cómo estaba planteado en las precuelas, pero ¿no pueden variar un mínimo en cómo podemos pelear contra Bowser fuera de que se haga gigante? No sé, ¡haz que sea un gato! Y eso es New Super Mario Bros. U. Sí, es el mejor juego de la saga y sí, presenta ideas interesantes. Pero al igual que New Super Mario Bros. 2, la propia existencia de este juego es prácticamente relleno. Y aunque se puede apreciar que hubo cierto cariño en su creación, a estas alturas la franquicia ya no era sorprendente. Los juegos eran de calidad y súper divertidos, pero les faltaba algo que, por suerte, ahora estamos recuperando. En los últimos años hemos visto un resurgir del fontanero de muchas maneras. Hemos podido ver cómo Mario Odyssey reimaginó muchos conceptos establecidos en anteriores juegos. Cómo los RPGs de Mario vuelven a aparecer. Cómo los juegos de deporte siguen siendo sosos de cojones. ¡Oh, venga ya, Nintendo! El 20 de octubre volverá Mario 2D después de casi 10 años. Y de no ser por las bases establecidas en estos juegos y todo el recorrido que han tenido, no habríamos llegado a este punto. Así que proclamo este día como el día de adorar al caco gazapo. ¡Suscríbete al canal!